Música Música Caramelos es esa, pareces pobre Donde le hagas algo a mi paleta de naranja verás, pon un look, eso no es cierto, eso no. ¡P Parrish! ¡Esperate, ya me fallo! ¡No! ¡No, la paleta! otra vez un poquito más para atrás ayayayay no te pases de atrás no te pases de atrás Caterpillar Quiero caminos arriba La palma queda en los dos Qué vosotros Qué cagada No es rápido